Que a uno le pueden quitar todo en su vida. Tuve una infancia relativamente tranquila, con todas las comodidades que un niño podría tener. Pero sucedió algo desafortunado. Mis padres mueren muy tempranada, ambos, en un accidente. Es allí donde empiezo a experimentar el consumo de sustancias psicoactivas. No hacía nada diferente. No estudiaba, no trabajaba, no sabía para dónde iba, no sabía a qué aferrarme. Hasta que dejo de consumir drogas y hasta que lo encontré. A los 16 años, cuando llego a Guárez Claret, era una comunidad terapéutica, era un hogar habitado por 100 personas con la misma problemática. Es allí entonces donde me quedo durante 16 meses que duré en el tratamiento. Yo creo, personalmente, que la terapia esencial en la vida es el amor. Eso, lo había estado en el tratamiento de la familia. Nosotros, aquí, no. Pues el proceso de Breiner fue un proceso como el de muchos niños en la fundación, muchos jóvenes. ¡Grande! ¡Qué bueno! Están los muchachos y consumiendo droga, y muchas veces llegando a la delincuencia. Los ve uno llegar, pero también los ve uno transformarse. El programa de desintoxicación consiste en brindar no solamente acogida. Aquí los muchachos aprenden a convivir. Aquí se encuentran. Tenemos psicólogos, médicos, psiquiatras. Procuramos ayudar con estas técnicas que ayudan. Cuando nos atrevemos a pensar algo que pueda elevar la vida, construirnos y hacernos mejores personas, lo logramos. Es allí donde los primeros días fue muy complejo debido al tema de la abstinencia. Y después de esos 45 días, recibí un regalo, yo lo llamo como un regalo, porque recibí un curso que se llama Meditación Trascendental. Tenía 16 años, no entendía muy bien de qué se trataba la meditación, pero sabía que era un proceso que me ayudaba a dos cosas. Primero, a disminuir la ansiedad, y segundo, a relajarme. Cuando yo practico la meditación trascendental, empiezo a sentir una disminución en la cantidad de pensamientos. Empiezo a sentir mi mente más libre, más serena, más tranquila. Cuando salgo de la meditación, salgo como una persona renovada, salgo como una persona más tranquila, salgo como una persona más feliz y más coherente en el diario vivir. Es una técnica muy sencilla. Usted no necesita memoria, usted no necesita ningún esfuerzo. Meditan en la mañana, muy de mañanita, y en la tarde. Hacen su yoga, y miren, todos meditan con una facilidad. Esto no tiene que ver con religiones, o una técnica. Cuando ustedes ven a un niño meditando, los ves sonriendo. ¿Por qué? Porque experimentan la dicha. Experimentan la compasión, sienten la grandeza del ser. Después de que empecé a meditar, pues ha sido bien relajante, se me van muchos pensamientos negativos de mi cabeza. Veo la vida de otra manera, la veo con más cosas positivas para mí. Ya siento como mucho más la diferencia, porque también te ayuda como a aliviar las tensiones, yo cuando estás positiva, seas la otra persona, y esa es la comunidad. Siento un enorme compromiso de poder ayudar a otros, de la misma manera en que lo hicieron conmigo, y de poder lograr aportar algo. Me desempeño como psicólogo y de Hogares Claret, otra beca para estudiar la posibilidad de hacerme profesor de meditación trascendental. Cuando tú enseñas meditación trascendental, esta persona empieza, tú notas como profesor, cómo empiezan a experimentar felicidad, calma, tranquilidad. Uno los ve después de 30, 35 años, con su familia, con sus hijos, nietos, recordando, padre, yo sigo meditando. Hola, padre. Creo que es una herramienta muy importante. Yo me siento muy orgulloso de Brainer, y de otras personas que como Brainer han hecho el proceso. Son niños que no han tenido las oportunidades de muchos otros niños, y realmente es un ejemplo para los muchachos. Si miro en retrospectiva lo que era mi vida y lo que es ahora, siento que he logrado varios de los sueños que me propuse, y eso me hace muy feliz. Que uno no tenga nada, aunque nos quiten todo, aunque no tengamos los medios, con la intención interna, con las ganas, con el deseo, podemos tenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!